Hola, soy Verónica, tenemos un emprendimiento familiar de carritos de pochoclo. Nos encuentran siempre en La Paca, ya acá en Zapala somos bastante conocidos. Trabajamos mi marido y yo, mis hijos, y hace bastantes años que estamos acá en Zapala. Siempre con el algodón de azúcar y pochoclo. Y siempre que hay eventos, tratamos de participar en los eventos que nos ayudan bastante con las ventas. Bueno, les deseamos un muy feliz cumpleaños, que sean muchos, muchos años más, y bueno, que sea lindo el festejo.